Buenas tardes compañeros docentes, les habla Indira Benavide García, docente del 1278 al servicio del Magisterio del Atlántico. Como secretaria de Cultura, Recreación y Deportes de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, en esta oportunidad les vengo a socializar los resultados de la eliminatoria departamental de los Cuartos Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio. En esta ocasión, los equipos encargados de representarnos en la etapa zonal a realizarse del 6 al 10 de octubre en el Distrito de Barranquilla son, en fútbol 11 y fútbol sala femenino, los equipos de soledad, en voleibol masculino y baloncesto femenino, los equipos del Departamento del Atlántico, en fútbol sala masculino, baloncesto masculino y voleibol femenino, los equipos del Distrito de Barranquilla. Estos son los ganadores de la eliminatoria departamental y son los encargados de representar y poner en alto el nombre del Departamento del Atlántico. En cuanto al tercer encuentro folclórico del Magisterio, hoy fue la eliminatoria departamental. En ella participaron docentes en las diferentes categorías en representación de cada uno de sus entes territoriales. En la categoría de cantantes participaron Darío Fuentes del Distrito de Barranquilla, Tatiana Mora del Municipio Certificado de Soledad y los clásicos del Vallenato del Distrito de Barranquilla, quienes resultaron ganadores de esta modalidad. En la modalidad de grupos folclóricos tuvimos unas grandes presentaciones, todas excelentes. Por el municipio certificado de Malambo participó el grupo Fusión con Bullerengue, Tonde Negro y Mapalí. Por el distrito de Barranquilla, yo amo enseñar y bailar con la presentación de la danza del gusano y la danza del paloteo. Por el departamento del Atlántico, remembranza de nuestra cultura aborigen con la presentación de remembranza indígena, siendo ganador este último grupo folclórico. Felicitaciones a los participantes en este evento. El grupo Remembranza de Nuestra Cultura Aborigen será el encargado de representar al departamento del Atlántico en el tercer encuentro folclórico del Magisterio a realizarse en la ciudad de Ibagué del 11 al 14 de octubre. Felicitaciones a todos y esperamos que hagan una excelente representación y dejen en alto el nombre del departamento del Atlántico. Muchas gracias.